Y nos vamos de Puebla a Morelos Su Majestad, el Gran Líder ¿Me entiendes verdad? Zapateale, zapateale primo Y desde Puebla de Los Ángeles Nos vamos yendo hasta la ciudad de las flores Atlixco, Puebla Y vamos llegando a mi hermoso azúcar de Matamoros Y todas sus lindas chicas Ahí con el Inge Y con Hugo Reyes Ya se divisa la ciudad de la diabetes A Tenzingo, Puebla Y toda la región cañera Y suena la tambora, compadre Oye, pa ¿Qué pasó, mijo? Ya vamos a llegar a nuestro comito ¿Dónde? Escape de la fría ¡Vuelva! Ahí con el primo Rulis Y su carnalito Omar Chico Linares Mira nada más Compadre, como baila mi gente Allá en Bogotlán el Chico Se hacen las tortas locas Échale, compadre, compadre Echale, compadre, Jesús Aragón Traite una Mira nada más, tío, mire Ya se divisa La ciudad de Yeso Azochiapan, Morelos Y todos mis compadres Unideros Y para el compadre Pol de la Sierra Y nos vamos Hasta la Unión Americana Centro y Sudamérica Su Majestad El gran líder Y seguimos el camino Pasando por Tepalcingo Morelos Y todas las chicas sexys Oye primo, ya vamos saliendo de Amayuca Y nos dirigimos a la heroica Juan Clamorelos Mira, mira que se ve Cómo baila toda mi gente compadre Y ya llegamos a la ciudad de la eterna Primavera, Cuernavaca Morelos Y ya nos vamos Pero pronto regresamos